Hoy es lunes 9 de octubre, recuerden que las bendiciones más grandes es de una madre, mi madre acaba de cumplir como 15 años el octubre 4, te mando un fuerte abrazo, bendiciones, te amo, siempre cuiden y apoyen a sus mamás, creo que ellas ya desde que eran los niños nos apoyaron, nos guiaron, y yo pienso que las bendiciones más grandes después del cielo vienen de una madre, yo me siento afortunado que lo poco, lo mucho que he logrado al igual tienen que ver con mi mamá, entonces te quiero mucho, te amo, feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos, muchos más, y el consejo de hoy es, cuiden mucho a su madre, no nomás en el día de la madre, yo digo que todos los días es el día de la madre, todos los días es su cumpleaños, yo quiero y valoro mucho a mi madre, me apoyo demasiado, ese es el mensaje de hoy, los quiero mucho, ya saben, por un pa' delante.